bien viene uno emocionado pero así porque vienes corriendo a ver te gusta tanto queremos resolver eso yo veo alba preocupada de caballero ya como que vio que se llegó la hora de la verdad bueno y más preámbulo veamos el vídeo pero ya eso algo que va a suceder vamos con las imágenes preparados aquí están preparados en casa ya vimos una primera y ahora lo miren bien pero hay un intercedente importante espérense ellos estaban bravísimos y ellos no se querían dejar esposar y en qué momento están tan cercanos y la sonrisa de caballero alba estaba descompuesta que porque la iban a esposar yo no la veo tan triste yo no la veo tan aburrida tampoco no mire su cuerpo expresa otra cosa y la cercanía y están solos y la sonrisa de caballero también dice mucho ahí están como yo y y la mano donde la puso la mano a mi manita pero vengan el antecedentes clave ya estaba molestísima recuerden cómo se puede